Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Amo que estén por aquí. Amo que me estén preguntando muchas cosas que no estén relacionadas específicamente a nutrición. Me encanta compartirles lo que he vivido y mi experiencia, qué me ha funcionado, qué no, para que a ustedes se les haga muchísimo más fácil. Y, pues, bueno, este video me lo han estado pidiendo muchísimo sobre cómo fue que empecé a emprender, cómo se me quitó el miedo. Y, bueno, ahorita, justo hoy les hice unas preguntas en mi Instagram para que me pregunten y yo responda. Quería subirlo, contestar todas las preguntas, pero para mí lo principal es platicarles cómo empecé, cómo empezó esta idea de, pues, volverme súper chambeadora, súper movida. Y fue algo que sí me esperaba porque siempre me vi así, o sea, siempre, siempre, siempre me vi así en mi cabeza de chiquita. Pero la vida me lo puso de una manera diferente y por eso les quiero compartir como mi historia en general, qué me ayudó, qué me motivó, qué fue lo que me obligó a ponerme las filas. Y después, en el siguiente video, responderé todas sus preguntas, todo lo que quieran saber. También pueden compartírmelo aquí abajo en este video. Por favor, para mí es muy importante que me digan si les gustó, si quieren saber algo más, algo más a detalle. Estos videos son súper orgánicos, súper caseros, los estoy grabando con mi celular, pero para mí está siendo cada vez más vital el poderles enseñar y mostrar una parte de mí que me han preguntado muchísimo y que desgraciadamente no la he podido compartir en mi Instagram, pues, porque se vuelve muy pesado en stories y no quiero saturar tampoco. Entonces, pregúntenme absolutamente todo. Yo feliz de que mi experiencia les ayude y pues estoy segura que les va a encantar este video. Es súper revelador, súper, pues, hay muchas cosas íntimas, hay muchas cosas que incluso personas cercanas, si llegan a ver este video, no la sabían. Y, pues, nada mejor que en este momento de mi vida, que me siento tan plena, tan a gusto conmigo misma, tan segura de mí, compartírselos y, pues, que si les hace clic, si les hace sentido, si les ayuda a motivarse, a ponerse las pilas, no va a haber mejor objetivo que el haber logrado ese. Entonces, pues, bueno, comencemos. Ustedes no lo saben, pero estoy grabando este video a las 7.26 de la mañana. Antes tenía el hábito de despertarme a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana. Leía, trabajaba, hacía ejercicio, me bañaba, empezaba mi día y ya había adelantado muchísimas cosas. Entonces, pues, bueno, lo quiero empezar a implementar. Si quieren que hable de mi rutina, que es la que también me ha ayudado muchísimo al tema del emprendimiento, coméntenmelo aquí y les voy a platicar qué es lo que hago, qué es lo que me ha funcionado. Y, pues, bueno, nada, vamos a empezar con el tema y el punto de este video. Todo empezó. Soy malísima contando historias. En fin, tuve un momento en mi vida que fue una bomba. Me obligó a salir de mi zona de confort al 100%. Si ya vieron una entrevista que me hicieron, les voy a dejar aquí el link. Increíble, increíble esa entrevista porque, pues, bueno, nunca platicó mis cosas personales en las redes sociales. Y mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Entonces, pues, bueno, sí fue muy difícil porque no voy a profundizar en el tema, pero fue muy difícil porque yo me quedé con la responsabilidad de muchísimas cosas en todos los aspectos, ¿no? Y también tomé un rol que no me correspondía a mí. Entonces, pues, bueno, al final también hubo un cambio económico en mi familia súper, súper fuerte. Y es lo que yo siempre digo, no es lo mismo estar acostumbrado a vivir con 10 pesos y que después se te reduzca a 2 pesos y dices, híjole, y las cuentas que tenía que pagar y lo que estaba acostumbrada a hacer y lo que estaba acostumbrada a tener y, en fin, muchos detallitos que al final, lejos de sonar un poco como materialista o, bueno, hablar de temas de dinero así como que no me encanta. Pero esto para mí fue clave porque, independientemente de que siempre fui como muy responsable en todas mis cosas, siempre me vi trabajando, siempre quise, pues, estudiar lo que estudié, prepararme más, buscar muchísimo más de a donde yo podía llegar. Siempre fue como que buscar más, más, más. Esto sí fue algo que cambió mi vida radicalmente y para siempre. Entonces, bueno, lo voy a súper resumir, pero ya saben que en las familias, a veces, cuando hay dinero, se deshacen, se rompen y sale el típico gandalla que se quiere quedar con todo. Como la película del Rey León, una vez me mandaron una frase en memoria de risa que dice siempre, en todas las familias, hay un tío que se quiere quedar con los terrenos. Entonces, bueno, no en todas, pero bueno, a mí me tocó una familia así. Bueno, un tío así. Y eso hizo que mi vida diera un giro radicalmente, cambiara radicalmente, me obligó a madurar, a ponerme las pilas y me obligó a ponerme en un rol que también yo quise ponerme en ese rol que no me correspondía. Obviamente, con tantas responsabilidades de temas legales, de muchas cosas que cayeron en mí porque yo soy la mayor, pues iba saliendo de prepa, justo entrando en la universidad, me acuerdo, perfecto, yo me quería ir a estudiar a otra universidad, ya me habían aceptado, no pude porque tenía que quedarme en México, pues para ver temas de firmar, ir a citatorios, un rollo, mi vida empezó a girar en torno a ese conflicto. Entonces, llegó un momento en el que dije no, o sea, y un momento fue hace tres años, o sea, poco, muy poco tiempo fue cuando pasó esto. Entonces, pues bueno, no me pude estudiar a ningún lado, los estudios que hice afuera, pues fue lo que se me acomodó en cuanto a tiempos para poder estar pendiente de otros temas. Entonces, bueno, en fin, muchos cambios difíciles para mí, para mi familia, porque obviamente nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida cambió muchísimo, teníamos muchísimas deudas, que obviamente, pues todo se iba para pagar las deudas, entonces yo soy cero deudas, antideudas, y aparte mi personalidad es como muy calculadora, muy correcta, muy todo bien. Entonces, imagínense la ansiedad que me daba en ese entonces, el tener eso no me permitía el disfrutar, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que eso ya es otro tema, que si quieren que también les platique yo, feliz de platicarles de mi experiencia, de cómo por eso crecí tanto, por eso maduré tanto, porque la vida me lo obligó con ese tipo de situaciones que pues van muchísimas cosas más a fondo. Entonces, me hizo pasar por muchas, muchas cosas. Lo agradezco infinitamente, de verdad. Ahí es cuando aprendí realmente a agradecer, a perdonar, a no tener rencor, porque es impactante todo el aprendizaje que tuve, todo el aprendizaje que tuve en todos los aspectos, en ser desprendida, aprender a dejar ir, madurar, crecer, emprender, esforzarte por lo que quieres, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, justo llegó un momento en el que dije, a ver, Diana, o sea, no puedes estar ni viviendo ni dependiendo de que se solucione una cosa que sí, era de tu papá y tu papá te lo iba a dejar, pero bueno, no era tuyo, tú no lo trabajaste, despréndete, empieza tú y deja de depender de una situación que te ha sacado de estrés, te ha perjudicado, porque aparte en ese entonces pues nadie me entendía, o sea, de las personas de mi edad, porque pues era algo que se salía de las manos de algo común, ¿no? O sea, yo ya sabía más de temas de abogados que mis compañeritos que estudiaban Derecho casi casi en ese momento, entonces, pues bueno, cosas así, y fue ahí justo cuando dije, sí, voy a empezar a emprender y les voy a platicar, porque de verdad yo no tenía ni un peso, ni uno, y justo quería hacer este video porque hay veces que a lo mejor no sabemos la raíz o desde dónde empiezan las personas, y de verdad empecé así, o sea, cero pesos, cero, cero, cero pesos, entonces cuando a mí las personas me dicen, es que es muy complicado, es que es muy difícil, es que necesito mucho dinero, pero es que no es cierto, puedes empezar con el simple hecho de querer empezar, y aunque no te sientas listo o lista, empieza y punto, entonces yo empecé con cero pesos y empecé consultando, yo tenía un proyecto que ya quería hacer desde hace mucho, de empezar una línea de alimentos sin azúcar, saludables, que hoy en día se llama Dulce Hábito, y pues para hacerla tenía que trabajar, necesitaba dinero, entonces empecé consultando a domicilio, no tenía consultorio, empecé consultando a domicilio, entonces era muy chistoso, porque pues obviamente obviamente era pesadísimo, porque era estar yendo de un lado a otro, y en ese entonces cobraba súper, súper, súper poquito, y en lo que iba y regresaba, la mitad se iba para gasolina, y entonces así empecé a comprar los primeros ingredientes para hacer las pruebas de mis cremas de almendra, de cacahuate, y pues así, empecé acumulando, ahorrando aguas, no gastaba en nada, en nada, no, o sea, sí, de verdad, involucró muchísimo sacrificio, muchísimo, muchísima organización, el hacerme consciente, que diana, a ver, o sea, no puedes estar yendo que al cafecito, que a comer, que gastando en tonterías, porque tu objetivo es este, tu meta es esta, y tienes que alinear todo lo que hagas a llegar a ese objetivo, entonces, sí fue, pues pesado, creo que estuve así como, un año, de estar consultando a domicilio, hasta que llegó un momento en el que, pues obviamente ya no me salieron las cuentas, o sea, la gasolina, el tiempo que me tardaba en trasladarme, porque aparte había veces que, pues era lejísimo, si yo tenía que ir, y aparte seguía estudiando, todo a lo final, pero pues seguía estudiando, entonces, pues bueno, fue así, como con mil pesos, dos consultas, saqué las primeras cremas de almendra, literal, me acuerdo perfecto, y me acuerdo perfecto, de quienes fueron esas dos personas, y las veo, porque son de Puebla, las veo y las amo, y a lo mejor ellas no lo saben, se los voy a decir cuando las vean, pero de verdad, fueron las dos primeras consultas, con las que empecé, lo de dulce hábito, empecé con una etiqueta espantosa, hecha por mí, impresa en un office depot, o algo así, voy a buscar una foto, y si se las voy a poner aquí, en el video, y poco a poco, fui mejorando, fue ahí cuando, una vez, una amiga, bueno, una conocida, me dijo, porque yo las vendía, yo vendía las cremas en mi consultorio, yo vendía esos productos en mi consultorio, ya después, empecé a rentar un consultorio, con una, una persona, que también estudió, una chava, una chica, que también estudiaba, nutrición, compartimos renta, rentamos un consultorio, y ahí empecé a vender, mis, mis cremas, ahí, fue justo, cuando llegó, una, una amiga, y me dijo, oye, tengo una amiga, que tiene, una tienda tal, en Puebla, y ella, me invitó, me pasó el contacto de ella, le escribí, y le dije, oye, que tienes un restaurante, tal, 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 yo tengo estas cremas, de almendra, de cacahuate, etcétera, no tiene nada de azúcar, son 100%, no sé qué, ella, hizo un diplomado también, en donde yo, estudié, en Nueva York, entonces, pues, padrísimo, empezamos a trabajar, yo vendía ahí, y eso, o sea, le agradezco también muchísimo a ella, porque, pues, me abrió la puerta, de, de, una idea, o, o de una posibilidad, que yo no había visto, de empezar a vender mis productos, en todos lados, entonces, me empecé a mover, muchísimo, a buscar, a abrir puertas, a buscar, y empecé, con muchos puntos, de, de dulce hábito, empecé, con consultas, y los fui fusionando, en ese, inter, mi consultorio, me duró, dos meses, máximo, porque, con la que lo renté, de la nada salió, que, pues, ya no se iba a ir a, que ya se iba a vivir a otro lado, ya saben, en este tema, del emprendimiento, algo que he aprendido, es que, híjole, la gente, es súper complicada, tienes que estar, súper segura de ti mismo, súper segura de tu idea, de verdad, trabajar muchísimo en ti, si no han, escuchado mi plática, de conciencia en la alimentación, les recomiendo, al 100%, que vayan, cuando la dé, porque, hablo también de, de este tema, o sea, conciencia en la alimentación, habla absolutamente de todo, te puede ayudar en todo, porque, hay bases, que son bases para los negocios, para las relaciones, para todo, y, de verdad, es, híjole, complicadísimo, todo lo que se vive, cuando estás emprendiendo, te das cuenta, de las personas a tu alrededor, si realmente, quieren, quieren que te vaya bien, el nivel, de madurez, de frecuencia, en el que están, envidias, muchísimo, el apoyo, que te da la gente, que a lo mejor, tú pensabas, que era la primera, que te iba a apoyar, y no es cierto, y quien menos te esperas, te apoya, híjole, eso para mí, es lo más importante, y lo que más difícil, se me hace el tema emprender, hoy, por supuesto, pues ya lo tengo súper trabajado, pero en ese momento, si eran decepciones infinitas, en fin, se los comento, para que también, sepan a lo que van, y si les ha pasado, no se sientan mal, nada es personal, acuérdense, que todo lo que, te hacen, te dicen las personas, es porque hay algo, que traen ellos mismos, entonces, emprender no es fácil, y cuando, una persona ve a alguien, que se está atreviendo, como que, híjole, si no estás bien, pues sí, como que, te da, le da como, ya sabes, ¿no? Envidia, celos, no sé, a mí, lo del tema de la envidia, de verdad, me da mucha risa, me da pena ajena, perdón, pero me da pena ajena, cuando tú eres consciente, que todo lo que das, regresa a ti, dejas de envidiar, empiezas a apoyar, entonces, por eso, yo a veces apoyo, mucho, a todas las mujeres, que trabajan, porque yo lo viví, de verdad, ya les contaré, más a fondo, entonces, pues bueno, entonces, tuve que cambiar, otra vez, y bueno, pues muchas cosas así, seguí con mis consultas, a domicilio, y seguía con lo de Dulce Hábito, lo hacía con unas máquinas, Oster, que aparte, se me quemaban, todo el tiempo, se me quemaban, cada, no sé, cinco veces que las usaba, y tenía que comprar otra, al final, ya no me salía, porque aparte, pues si era un producto, de muy buena calidad, todavía las sigo vendiendo, solamente las vendo, en mi consultorio, ya son como más exclusivas, ya no me dedico al 100% en eso, si planeo retomarlo, tengo un proyecto en mente, sin embargo, ahorita está como un poco pausado, para poder hacerlo bien, no me quiero saturar, total, pues empecé así, y empecé con mi Instagram, con, con contenido, a subir contenido, a subir recetas, fue muy padre, raro, raro, porque aparte, bueno, si eres de Puebla, a lo mejor entiendes un poco, los que no, pues, tenemos famita, de un poco difíciles, pero pues sí, pues al ser de Puebla, o bueno, yo creo que esto pasa también, en muchísimas partes, pero, empecé con lo de, lo del blog, y pues en Puebla, no era muy común, sí fui pionera, de, de blog, de una cuenta de Instagram, con muchos seguidores, en Puebla, entonces, me acuerdo perfecto, de personas, de amigas, como me decían, ay, es que un blogger, es que no sé qué, es que tu Instagram, y es que para qué, y muchos comentarios, que hoy me muero de risa, porque digo, o sea, ya están empezando ellas a hacer algo, que yo empecé a hacer, que pues, sí juzgaron, en ese momento, sí criticaron, en ese momento, hoy, lo están haciendo, y digo, ok, por eso nunca hay que criticar, niñas, nunca, nunca hay que criticar, porque nunca sabes, qué es lo que vas a terminar haciendo después, entonces, pues bueno, empecé con el tema de mi, de mi Instagram, empecé a subir contenido, se fue corriendo, de boca en boca, que, pues era nutrióloga, que, que mis dietas, que mis dietas, les gustaban mucho, a las personas, les servía muchísimo, a las personas, entonces, de la nada, me escribían, y me escribían, Diana, es que, fulanita me pasó tu contacto, y fulanita feliz, porque había bajado, de peso rápido, comiendo delicioso, y, nadie, lo creía, hombres, muchísimos, muchísimos hombres, sobre todo, que tenían, trabajos, como, pues, de estar en restaurantes, muchos políticos, muchos empresarios, pues, me empezaron a buscar, porque, pues, querían una dieta, que pudieran hacer, en restaurantes, desayunando, comiendo y cenando, en restaurantes, y, pues, que se adaptara a su estilo de vida, entonces, ahí fue cuando yo empecé a modificar, todavía más, mi metodología, y, pues, sí, me fui adaptando, eh, eh, me seguía actualizando, seguía estudiando, eso es súper importante, porque las oportunidades, solamente benefician, a las personas que están preparadas, nunca, 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 eh, si te llega una oportunidad, y tú no estás preparado, para recibirlo, para aceptarlo, para dar tu máximo potencial, en esa oportunidad, la vas a aceptar, jamás, ni te van a aceptar, es más, ni te va a llegar, desde ahí estuve mal, ni siquiera te va a llegar, entonces, acuérdense, por eso a mí el tema, eh, energético, espiritual, el trabajo, conmigo mismo, es tan importante, porque, tú atraes lo que eres, entonces, mientras más preparado estés, esas oportunidades, que, necesitas, y para las que estás lista, en ese momento, van a llegar a ti, entonces, trabaja muchísimo en ti, para que, realmente, lleguen oportunidades, muy buenas, a tu vida, entonces, pues bueno, se empezó a correr la voz, y, pues ahí fue cuando dije, ok, no me alcanza, para pagar un consultorio, voy a empezar en línea, empecé en línea, con mis seguidores, en ese entonces, me acuerdo, tenía como seis mil seguidores, súper, súper, súper poquitos, seis mil seguidores, fue hace cuatro años, seis mil seguidores, y empecé a anunciar, pues que tenía mis planes en línea, en Skype, y pues así empecé a consultar, más adelante, pues me empezaron a hablar, a invitar para eventos, para eventos de marcas, sobre todo en México, entonces, pues bueno, gracias a eso, pues me posicioné muchísimo más, la gente me conoció más, y así poco a poco, y fue hace tres años, o un año después, que empecé con una plataforma, ya más, pues bien hecha, de planes en línea, y a vender mis productos, en línea también, así fue, como empecé, con, choc, choc, ven, ven choc, ¿por qué ladras? choclito, bueno, choc, ya, entonces, así fue como empecé, con una plataforma en línea, la hice yo, yo solita, la hice, todo lo hice yo, de por sí, pues soy como muy, me cuesta mucho trabajo delegar, entonces, y más, como, muchas cosas las hice yo sola, sin tener que contratar a alguien más, pues yo decía, ¿para qué? no necesito a nadie, yo lo puedo hacer sola, entonces, bueno, así empecé con mi plataforma en línea, después me asocié con una amiga, y pues hicimos, un plan, donde ella hacía la rutina, yo hacía las dietas, y estuvo padrísimo, sin embargo, hubo un momento en el que yo sentía que daba de más, porque hasta hoy, después se los compartiré en otro video, hasta hoy sigo trabajando en eso, porque soy tan perfeccionista, y quiero dejar tan feliz al paciente, que lo que me pide le doy, entonces, era, no me gusta la cebolla, y no me gusta el ajo, y no me gusta la espinaca, entonces, todo un plan, con 21 recetas diferentes, de desayuno, comida y cena, lo personalizaba a eso, de por sí, estaba personalizado al historial clínico que le mandaba, pero lo personalizaba todavía más, de cambio de ingredientes, y saben cuánto me tardaba, años, años, no dormía, no tenía vida, de verdad, dormía dos horas, aparte tenía asesoría por whatsapp, entonces, todo el tiempo era estar escribiendo, el dedo me dolía horrible, no tenía vida, me la vivía de malas, porque aparte, no podía hacer otra cosa, más que estar pegada a la laptop, estar trabajando, estar atendiendo, y aparte tenía que tener la mejor actitud, porque, pues no podía atender mal a mis pacientes, y, pero mi mamá me decía, este, Dianita, vente a comer, pero Diana, ya está la comida, ¿por qué no comes? Y yo, no puedo, no sé qué, y entonces comía, en lo que estaba trabajando, y entonces ya, llegó un punto en el que dije, no puedo, ¿sabes qué? Voy a cambiar, voy a adaptarme, a lo que realmente es mi trabajo, que es un trabajo, muy bien hecho, muy bien hecho, que no vale, ni lo que está costando, ni lo que me estoy, gastando yo, en tiempo, en energía, desgastando, etcétera, entonces, volví a cambiar, toda la metodología, y se los quiero platicar, porque en el tema del emprendimiento, es súper importante, darte tu lugar, y aprender a decir, no, nadie, lo va a decir por ti, y quien quiera, verte la cara, abusar de tu trabajo, o sacarte el máximo provecho, lo va a hacer, entonces, suena feo, pero lo va a hacer, me ha pasado, un millón de veces, justo, en este momento de mi vida, justo, este año, fue cuando dije, no, y, lo peor de todo, es que, te da miedo, decir no, porque dices, se va a enojar la otra persona, pero a ver, como, por qué se va a enojar la otra persona, y si se enoja, es su problema, y que lo arregle esa persona, entonces, digo, con esta amiga, no pasó eso, por supuesto, con ella hablé súper bien, le dije, ¿sabes qué? O sea, estoy desgastándome, siento que ya no, me está llenando, ya no me siento cómoda, ya este, se está saliendo de lo que quiero, lo entendió perfectamente, y cada una tomó su camino, su rumbo, felices en la vida, hasta el día de hoy, nos seguimos llevando, nos apoyamos, y todo, pasa con otros proyectos, y me ha pasado con otros proyectos, en donde no se alinean, y aquí pasa mucho con las prioridades, fijar prioridades, es súper, súper importante, en tu vida, porque siempre les digo, por eso, de verdad, por favor, les pido, que vayan a mi plática, conciencia en la alimentación, porque es increíble esta plática, porque todo lo que platico, para tu vida, para la alimentación, para tu salud, aplica en los negocios, en tus relaciones, en todo, en tu vida personal, profesional, en todo, entonces, pues bueno, tus prioridades, tenerlas súper claras, y tener tu objetivo súper claro, y no desviarte, es muy importante, sí, si hay que sacrificar muchas cosas, tienes que ser consciente, que si quieres algo, vale la pena sacrificarlas, no me arrepiento, les juro, por Dios, no me arrepiento, en ningún momento, de no haber ido, a la fiesta de penganita, o de no haber salido al antro, el día que bla bla bla, o de no haber ido, jamás me arrepiento, porque, los resultados, a los que yo quería llegar, llegué y los superé, yo estoy muy feliz con eso, y no me arrepiento, es más, yo creo que me arrepentiría, muchísimo más, si hubiera ido, a todas esas cosas, si hubiera desperdiciado mi tiempo, en, en, pues en, en experiencias, que no me nutrirían, que no me hubieran nutrido, y que, me hubieran desviado, del objetivo al que quería llegar, porque hoy no estaría, donde estoy ahorita, con lo que he logrado, hasta ahorita, porque si involucró, muchísimo, muchísimo sacrificio, constancia, y dedicación, de mi parte, tiempo, muchísimo tiempo, y, bueno, entonces, prioridades, así, no sabes cuáles son tus prioridades, escribe, siempre recomiendo eso también, siempre trae, una libreta y una pluma, escribe todo, idea que te surja, escribe, pendiente que te surja, escribe, cosa que tengas que hacer, escribe, como sea, escríbelo, ten pendiente siempre todo, todas tus ideas, aunque no sean a corto, a largo, bueno, a corto plazo, escríbelas, plantéalas, es súper importante, lee, investiga, es muy importante también, llevarte, convivir, con personas, que tú consideres, exitosas, que, que admires, porque siempre te van a dejar algo bueno, siempre te van a nutrir, entonces, mis amistades cambiaron, mi entorno cambió, eso es súper importante, súper, súper importante, personas salieron de mi vida, y otras no salieron, las tuve que sacar yo, o alejarme yo, y pintar mi raya yo, y a lo mejor, no es como que, ay, te odio, ya no, ya no, estás alineado a mi visión, a mi meta, no, simplemente, pues es autorrespeto, es aprender a decir no, pero con actos, no tienes que decirle nada, simplemente actuar y punto, entonces, hoy, me sigo llegando con esas personas, a lo mejor con unas no, con algunas no tanto, con otras sí, no las frecuento tanto, no tenemos tanto en común, aprendí a seleccionar, a mis amigos, a mis amigas, a mi gente, a cuidarla, y realmente, a cuidarla, a valorarla, y a tener cerca de mí, a personas que vale la pena tener, cerca de mí, entonces, bueno, una experiencia que tuve, que me encantaría platicarles también, de aprender a decir no, y de las prioridades, y de cuando decimos, no tengo tiempo, porque es mentira, siempre hay tiempo para tus prioridades, siempre hay tiempo para lo que quieres hacer, entonces, estuve organizando un retiro, con unas amigas que me invitaron, increíble, el proyecto, padrísimo, dije sí, órale, el intercambio nada más era, pues, ir, o sea, ir a vivir la experiencia, y pues ir gratis, ¿no? Yo lo hice porque me gustó muchísimo, la idea del proyecto, entonces, era un retiro, con conciencia, pues, atacaba varios temas, ¿no? Consultoría de imagen, yoga, yo el tema de alimentación y nutrición, coaching emocional, y pues las personas, esas cuatro, esas tres personas las admiro muchísimo, y también por eso decidí entrarle a este proyecto, fue el primer retiro, y me encantó la experiencia, así que acepté para el siguiente, el siguiente estuvo también padrísimo, sin embargo, hubo algo que no hizo que yo me sintiera a gusto, que llenara mis expectativas, que se alineara con mi visión, sin embargo, dije, bueno, pues, voy a seguir, ¿no? en ese entonces yo tenía mi proyecto de lanzar mi aplicación, que si todavía no la tienen, la pueden descargar, aquí abajo está el link, lanzar mi aplicación, estaba con todo lo de la certificación, permiso cofepris, de mis cápsulas de cúrcuma, y biotina, planes, de inicio de año, entonces, bueno, estaba full de un millón de cosas, y, pues bueno, estas amigas me empezaron a decir que no veían que yo tuviera tiempo para esto, entonces me quedé pensando, les dije, no, pues saben qué, déjenme pensar bien, porque, y esto que les voy a decir es muy importante, por eso les estoy contando esta historia, porque hay dos cosas que siempre debes de hacer cuando emprendes, cuando intercambias un servicio, un producto, un trabajo, lo que sea, una, tienes que pensar muy bien el verdadero valor que tiene lo que haces, tu producto, lo que estás intercambiando, que sea igual o equivalente a la otra cosa que vas a recibir, si no es así, tarde o temprano te vas a sentir mal, ok, o a lo mejor que no sea equivalente, pero que a ti te haga sentir bien, te haga sentir a gusto, y que sientas que funciona, o sea, que te llena, eso, y que tengas tiempo realmente, entonces me puse realmente a pensar, a ver tus pros, contras, y ese segundo retiro, hubo algo diferente, que no se alineó a lo que yo quería, a mis expectativas, y dije, no, o sea, ya no va conmigo, ya no va con, con lo que yo estoy queriendo enseñar a las personas que me siguen, eso fue una, dos, no sentí el intercambio igual, yo hacía publicidad, edid, daba mi plática, tenía el tiempo, disponía el tiempo, y yo no sentí, que fuera, el, solo asistir al, al, al retiro, un, un equivalente a lo que yo estaba, aportando, aguas, aquí, es mi perspectiva, y puede ser también tu perspectiva, si tú no te sientes bien con ese intercambio, no lo hagas, jamás, siempre haz lo que te haga sentir bien a ti, y, después, seguí pensando, y dije, no, 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 no tengo tiempo, evidentemente, porque, puse mis prioridades, otra vez escritas, en ese momento, solamente andaba, así, como en la locura, y, dentro de las diez primeras prioridades, no entraba, este proyecto del retiro, ¿por qué? porque, evidentemente, no era algo que me movía, lo suficiente, como para ponerlo de prioridad, y, pues, tampoco, recibía, nada económicamente, del retiro, entonces, pues, dije, no, o sea, no vivo del retiro, no puedo ponerlo como prioridad, entonces, no me llena, no puedo ponerlo como prioridad, no siento el intercambio que sea parejo, que sea justo, o que sea valorado, sobre todo, yo creo que fue más por eso, porque al final, o sea, entiendo la posición también, de mis amigas, porque me empezaron a pedir, como, como cuentas, de qué es lo que yo aportaba, y tal, y si lo hubiera puesto en números, pues, hubiera salido mucho, de lo que a mí me pagan, cuando lo hago por aparte, entonces, dije, no lo siento valorado, no me senté a gusto, y no está dentro de mis 10 prioridades, entonces, algo que es súper importante, y yo valoro muchísimo de la gente, es cuando te hablan claro, y son sinceros, y no te hacen perder el tiempo, entonces, yo por eso trato de hablar mucho así, hay personas que a lo mejor no lo entienden, y lo toman un poco como, pues, sobre todo las mujeres, porque los hombres, su forma de hablar, de comunicarse, es más clara, más al grano, más así, las mujeres le echamos más rollo, pero, yo por eso trato de hablar así, hay personas que a veces lo pueden malentender, entonces, yo les dije, saben qué, tienen toda la razón, me pongo en su lugar, y lo entiendo perfecto, a lo mejor yo me pondría igual, y diría, a ver Diana, te veo, porque aparte, muchas personas piensan eso, te veo en Instagram, que vas, y que subes, y que no sé qué, y no tienes tiempo para venir a esto, que es un proyecto que tenemos, que es importante, les dije, lo entiendo, pero saben qué, no está dentro de mis 10 prioridades, y por eso, es que, no es que no tenga el tiempo, sino que no me hago el tiempo, para dedicarle, a este proyecto que tenemos en común, porque, no está dentro de mis 10 prioridades, entonces, ahí capté, o sea, por eso, de cada cosa que te pasa en la vida, tienes que aprender, y tienes que reflexionar, analizarla, y sacarle, pues, toda la enseñanza que tiene, y ahí fue cuando capté, y dije, claro, por eso no, no me hago el tiempo, para tener tiempo, para ese proyecto, entonces, por eso, fijar tus prioridades, es súper, súper importante, porque te vas a hacer el tiempo, para esas prioridades, entonces, aprendí muchísimo, de esa experiencia, a aprender a decir no, a poner límites, eso también es súper importantísimo, a poner límites, y, pues, saber identificar, si algo solamente, te está quitando el tiempo, te está estresando más, o no, seguí, con el tema de mi aplicación, que lancé a los dos meses, era sorpresa, nadie sabía, estuvo increíble, obviamente, estas personas, con las que hice este proyecto, que admiro muchísimo, y por eso, acepté estar, con ellas, son tres personas, maravillosas, en todos los aspectos, y, lo tomaron perfectamente, digo, había una, que también admiro, porque es empresaria, y tiene una aplicación, y de muy padre, entonces, también es eso, o sea, yo estoy segura, que esa experiencia, las hizo crecer, a mí me hizo crecer muchísimo, entonces, son cosas que vas viviendo, y las tienes que sacar, pues al final, nunca tomarte las personales, siempre ponerte tu primero, tu bienestar, en todos los aspectos primero, y pues ahorita, las cosas se van a acomodar, de ahí, lancé mi aplicación, todo, lo que gané, durante un año, fue destinado, a mi aplicación, todo, absolutamente, todo, fue destinado, a mi aplicación, y fue una aplicación, que lancé, como agradecimiento, a todas las personas, que confiaron en mí, a todos mis pacientes, y bueno, pues está padrísima, les repito, les dejo el link aquí, por si la quieren descargar, y, pues ya, empecé el año, padrísimo, que fue, este año, híjole, hice muchas cosas, este año, con razón, no tuve tiempo, de muchas cosas, hoy, hoy, bueno, hoy no, pero sí, la semana pasada, y el mes pasado, estuve súper saturada, como que ya necesitaba un break, pero bueno, lancé mi aplicación, no puedo creer que haya sido este año, como que hasta ahorita, estoy captando, lancé mi aplicación, en marzo, lancé, las cápsulas de cúrcuma, en, agosto, lancé las cápsulas de biotina, y pues, en eso, estuve trabajando, estuve dedicándome al 100, todo, todo, lo que hagan, siempre, háganlo, lo mejor que puedan, con las personas más capaces, con profesionales, con la mejor calidad, transparente, siempre buscando el beneficio, y el bienestar del cliente, porque cuando lo haces así, realmente se vuelve un producto, y un servicio de calidad, ya no estamos para hacer cosas, que sean a corto plazo, o que sean de mala calidad, y que solamente trates de engañar, al consumidor, para vender más, todo el tiempo, tienes que estarte adaptando, reinventando, trabajando en ti, mejorando, hace rato que estuve viendo mi celular, que acababa de ponerlo del emprendimiento, me pusieron, ¿cómo se te quitó el miedo? No lo sé, no lo sé, pero simplemente fue diciendo, tengo que tomar acción, una persona de valor, toma acción, se arriesga, se atreve, sin importar lo que te digan los demás, eso es algo que a mí personalmente, me hizo crecer muchísimo, aumentó mi autoestima, y seguridad, impactante, el no vivir, lo que va a opinar, un fulanito, y es que, y si emprendo, y es que, y si estoy de un lado a otro, y que oso, este pedido, no, a ver, les juro, yo todo lo hice, sin pensar en lo que iban a decir los demás, por supuesto que antes sí, me importaba en la pubertad muchísimo, pero, después dije no, a ver, yo quiero vivir así, yo, mis objetivos son estos, yo no quiero que, llegar a una edad, y ver para atrás, y decir, no hice esto, y esto, y esto, por el que dirán, por el miedo al que dirán, no, jamás, jamás, por favor, que eso sea lo principal, hagan lo que ustedes quieran, cumplan sus sueños, es que, de verdad, ni siquiera son sueños, todo se puede lograr, todo es posible, depende de ti, si lo quieres o no, algo que me pasó también este año, que se los quiero compartir, porque fue algo que sí, híjole, me dolió muchísimo, me decepcionó muchísimo, me impactó muchísimo, fue otro retiro, que empecé a organizar, y, pues, lo empecé a organizar, con una, amiga, en ese entonces, y pues, al final, híjole, es que les juro, que, las personas, hay veces, por eso soy tan selectiva, al final, es que no quiero hablar de más, pero bueno, terminé poniendo, yo el anticipo, porque ella no podía en ese momento, al final, tenía que poner todo yo, y ahí fue cuando dije, a ver, no, empecé a poner mis límites, y, empezó a surgir como, un, un tema de manipulación, y a ver, no, no voy a profundizar, ni voy a hablar de más, pero, ahí fue cuando dije, no, es un retiro, para sanar, es un retiro, buena vibra, es un retiro, espiritual, eh, tú, no estás en congruencia, con lo que se está compartiendo, en el retiro, y, entonces, ahí, híjole, fue, justo, un, shock, para mí, porque esta persona, la quería muchísimo, la consideraba mi amiga muchísimo, este, hubo muchas cosas que, no entra dentro de mis valores, que pasaron, eh, nunca recuperé mi dinero, eh, y lo del dinero da igual, se los juro, o sea, para mí, el dinero da igual, y yo creo que también por eso, o sea, como no estoy enfocada en eso, es que, eh, ley de la atracción, y abundancia, ¿no? Como cuando no te fijas únicamente, tu objetivo principal, no es el dinero, el dinero solito llega a ti, la abundancia llega a ti, entonces, eh, lejos de eso, fue muy decepcionante, tanto porque era mi amiga, y pues, nunca me lo imaginé, nunca me lo esperé, nunca había vivido una situación así, nunca, 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 también fue una experiencia de aprendizaje, impactante para mí, aprender a ser más congruente conmigo misma, y fue ahí, cuando decidí dejar de fumar, porque justo ahí, eh, fumaba, eh, justo ahí, fue cuando hice limpieza total, de, de muchas cosas, que pues estaban en mi entorno, y yo no me hacía consciente, que eran tóxicas, que no se alineaban, no solamente a mi objetivo, eh, profesional, sino a mi objetivo personal, tampoco, entonces, justo ahí, fue como un, Diana, despierta, sé congruente en todo lo que dices, trabaja en ti muchísimo, aprende de esto, despréndete, y pues sí, me ayudó muchísimo, eso fue también, este año, vacaciones, y, hoy, les juro, estoy más plena, y feliz, que nunca, después de esa última limpieza, que fue como un, despertar de muchas cosas, hoy, estoy feliz, en todos los aspectos de mi vida, eh, tengo todo, lo que siempre quise, y, no se los digo presumiendo, no lo vayan a creer, pero se los digo, porque de verdad, es importantísimo, el tener tus prioridades claras, aprender a decir no, aprender a decir, a fijar límites, hacer lo que a ti, te haga sentir bien, no forces, bueno, fuerces nada, nada, haz siempre lo que te haga sentir bien a ti, y lo que está alineado con tu visión, de vida, personal, profesional, escoge calidad en todo, en la gente que te rodea, en los libros que ves, en las películas que ves, prepárate, prepárate al 100%, en lo que quieres, eh, emprender, échale ganas, tienes que sacrificar cosas, organiza tu tiempo, eh, mejora, mejora en todos los aspectos, invierte en ti, en cursos, en un psicólogo, en un coach, personal, que no te importe, lo que digan los demás, es tu vida, ¿por qué en algún momento, nos llega a importar, lo que van a decir los demás? eso es impactante, de verdad, total, todo depende de ti, si te sientes mal, depende de ti, y si te sientes bien, depende de ti, entonces, si algo no te está gustando en tu vida, cámbialo, si tienes el sueño de emprender, tal proyecto, empieza, empieza desde lo más chiquito, y otra cosa, cuando te empieza a ir bien, ahorra, invierte, de verdad, yo, todo, todo, lo que he ganado de mis pacientes, ha sido destinado, para mi aplicación, para mis cúrcumas, y como tiene un objetivo, también de mejorar, la calidad de vida, y ayudar, a mis pacientes, a que tengan productos, de mejor calidad, y a un precio justo, eso hace, que haya más abundancia, más congruencia, porque, tiene una finalidad, es un producto con conciencia, es un proyecto con conciencia, no solamente estoy enfocada, en el dinero, claro, claro, por supuesto, tienes que hacer tus cuentas, para que te salgan, y pues puedas vivir, de eso que estás vendiendo, tampoco vas a regalarlo, que al final, es algo justo, que energéticamente, tiene que ser así, para que haya abundancia, haya un intercambio justo, pero siempre tiene que ser, algo, que tenga un beneficio, en común, que tenga ética, que sea sustentable, con el medio ambiente, algo, busquen algo, plantea bien tus ideas, informa, te investiga, toma asesoría, empiésate a rodear de personas, que te puedan dar información, e ideas de valor, para tu proyecto, y no tengas miedo, siempre, esto se lo digo, a mi novio, se lo digo a mi hermana, se lo digo a mis pacientes, porque luego les digo, si es que empieza la dieta, es que todavía no estoy listo, es que a ver, nunca vas a estar listo, para nada, no naciste listo, te tienes que forzar, y tienes que empezar, a hacer primero, cosas chiquitas, que es lo que hablo en mi curso, el principio de Kaizen, cosas chiquitas, que te lleven, a un objetivo, beneficio, grande, empieza a forzarte, poco a poco, hasta que llegues, al objetivo que quieres, pero tienes que forzarte, porque no, 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 o sea, no es como que te vas a despertar, hoy estoy lista para emprender, hoy estoy lista para empezar la dieta, y para ir al gimnasio, ahora sí, no, tienes que forzarte, y crearte un hábito, y los hábitos, se logran, siendo constantes, repitiéndoles todos los días, entonces, si les gustó este video, por favor denle like, si tienen alguna duda, escribanme aquí, los quiero muchísimo, espero que les haya servido, mi experiencia, y que no te dé miedo, atrévete, emprende, y si me estás viendo en este momento, estoy segura que lo vas a lograr, les mando muchísimos besos.